¿Cómo construir tu equipo de poder en bienes raíces fácilmente? Este va a ser el episodio por el día de hoy, así que vamos a empezar. Hola a todos, bienvenido de nuevo a otro episodio en mi canal. Para aquellos que se están sintonizando por primera vez, este es tu canal de inversión en bienes raíces. El episodio de hoy ha sido resultado de muchos de los comentarios de ustedes porque muchos se han preguntado cómo construir ese equipo de poder o cómo le hago para conocer gente que tenga ideas afines, que conozcan o que quieran crecer como yo. Y la respuesta a todo eso son los clubs de bienes raíces. En inglés acá le dicen RIA y si no saben cómo deletrearlos, no se preocupen porque en un ratito nos vamos a meter a mi computadora para que aprendemos a buscar esos clubs que nos van a ayudar a complementar no solamente nuestra persona, sino nuestro conocimiento para expandirnos en el mundo de las inversiones en bienes raíces. Y la razón por la cual decidí crear un episodio como este es porque, como ustedes saben, las relaciones son muy importantes. No solamente las relaciones personales, sino que los bienes raíces es prácticamente un negocio de puras relaciones. Yo te conozco, tú me conoces, tú me recomiendas y así se va multiplicando esa red de personas que tú conoces que o tú le aportas valor hoy en día o ellos te aportan valor hoy en día y poco a poco se van reciprocando con el pasar de los años. Así que, sin más que decir, los veo dentro de la computadora. Y bueno, ya estamos dentro de mi computadora y entonces lo que voy a hacer es prácticamente compartirles varias páginas que ustedes pueden utilizar para encontrar esos clubs de inversiones y así empezar a construir ese equipo de poder que ustedes están buscando. Entonces, la manera como lo voy a hacer es voy a empezar por una página que se especializa en inversiones en un área en específica. En este caso, en Chicago, Illinois. Luego nos vamos a pasar a otra página que cubre varios estados y luego las otras dos últimas páginas están a nivel nacional. Así que vamos a explorar esta página de primero, sin más que decir. Estamos en la página del área de Chicago y como podrán ver, ellos tenían un evento pautado para el 26 de marzo, pero como sabrán todos, estamos en marzo de 2020 y esta es una época del año en donde todo el mundo está en full alerta debido a la expansión del coronavirus. Muchas organizaciones están tomando medidas de precaución para evitar que el virus continúe expandiéndose, ¿no? Pero dependiendo del momento en el que estés viendo este video, puede ser enseguida, puede ser en unos meses, puede ser en varios años, no te preocupes porque esta es una página activa que simplemente le están actualizando la información cada rato, ¿no? Entonces, usted es un miembro de un equipo que tiene 35 años o menos, Reemerging Leaders, ellos tienen varios programas en donde le ayudan con su carrera de inversiones, les ayuda a educarlos y al mismo tiempo dan la posibilidad para hacer networking, ¿no? Lo que es construir tu red de inversionistas o de tu equipo de poder. Entonces, ellos tienen varias ventanillas acá, ¿verdad? De hecho, ellos son una organización que hasta ofrecen becas para aquellos que están interesados. Tienen una página de recursos, ¿verdad? Que ustedes pueden visitar y simplemente tienen presentaciones pasadas, enlaces a páginas inmobiliarias, por ejemplo. Esta es una de ellas. Una vez más voy a traducir esta página. Lo bueno de esto es que, bueno, es más que una simple página donde pueden ustedes encontrar un club y conocer gente. Esta es una página donde ustedes pueden educarse más en el tema y al mismo tiempo contiene enlaces que los llevan a ustedes para un sinfín de otras páginas que ustedes pueden utilizar y educarse más en el tema, ¿no? Entonces, está también la misión de la compañía o la misión de la organización, en este caso, para aquellos que están interesados en aprender un poco más acerca de lo que hacen, algún tipo de afilación, si se quieren convertir miembros. Y aquí están los beneficios. Y como podrás ver, tienen varios precios, pero a medida que vas bajando, tienen varios eventos a nivel anual, ¿no? Entonces, tienen reuniones de desayuno, tienen recepciones, tienen eventos de caridad, tienen galas de verano. Muy buena oportunidad para ustedes ir conociendo gente que tienen ideas afines y que buscan crecer como ustedes en el área de inversiones de bienes raíces. Ahora, pasando a la página, tenemos otra página que se llama Traction, ¿no? Entonces, déjame traducirles esta página al español acá rapidito. Y lo que ofrece Traction es que ellos son un club que tienen presencia en varias ciudades, ¿no? Entonces, en este caso, ellos se encuentran en Washington, D.C., se encuentran en el norte de Virginia y también se encuentran en el estado de Maryland, ¿no? Entonces, tienen varios calendarios de eventos. Y como podrán ver, son un club renombrado porque han salido en el Washington Post, en Scotsman Guys, CNBC, PBS, ¿verdad? Y aquí, le vamos a dar aquí en el enlace rapidito para que entremos al calendario de eventos, lo que ellos tienen para ofrecer. Y como verán, tienen eventos pautados casi por gran parte del año, ¿no? Entonces, estos son los eventos que se presentan en marzo. En el área de Tyson's, Virginia, tienen otros en abril que se presentan en Virginia también y tienen otros en mayo y en junio, ¿no? Si quieren aprender más acerca de lo que es la misión, acerca de lo que es la compañía, vamos a traducir esta página rápido. Y el fundador se llama Tom Zip, creo, espero estar pronunciando bien el apellido del señor. Y lo que me dio mucha curiosidad es que la cofundadora es, creo que es una colombiana, se llama Carolina Zip o Zip. Una vez más, espero que no esté pronunciando mal el apellido de ellos, pero Carolina recibió el premio presidencial colombiano, 100 colombianos, ¿no? Entonces, muy interesante. Tienen varios videos de entrenamiento o de capacitación. Tienen hasta un podcast para aquellos que están interesados. Tienen guías de marketing para aquellos que lo quieran usar y tienen un área de miembros para aquellos que decidieron unirse a este club, ¿no? Entonces, muy interesante. Chequenlo para que aprendan más acerca del tema. Ahora, pasando a la página, esta es otra página. Es una página mucho más, diría yo, versátil que las otras dos porque esta página prácticamente lo que ofrece son grupos, varias asociaciones, no solamente de bienes raíces, sino que se ajustan para todo tipo de intereses, ¿no? Entonces, vamos a decir, voy a traducir esta página, vamos a decir que tú, aparte de los bienes raíces, quieres conocer a gente que tiene otro tipo de interés también, ¿no? Entonces, vamos a decir que eres una persona aventurera y te gusta todo lo que es actividades a la vida libre, a lo mejor tienes mucho interés en la tecnología o estás muy metido en eso de lo que es el tema de la salud y el bienestar o te encanta ir a restaurantes, comidas y bebidas, lengua y cultura, escrituras, películas, clubs de libros, pasatiempos y mandoabilidades para aquellos que están metidos de lleno en la belleza y la moda. Pero la sección que yo quería que ustedes se enfocaran es esta que está aquí de último, la sección de carrera y negocios, ¿no? Entonces, van a venir para acá una vez que accedan a la página de mira.com y vienen acá y buscan algo que está disponible en el área de ustedes, ¿no? Entonces, recién estaba enseñando en el video de inglés cómo pueden buscar clubs simplemente colocando el CEPCO, ¿no? Entonces, estaba experimentando con el área de Tallahassee, pero para hacerle una demostración vamos a buscar el código de Orlando y conseguí uno, vamos a decir, 3, 2, 7, 8, 9, aquí por casualidad y luego van a venir acá y como verán, si lo dejan en Career and Business, van a ver que tienen varios clubs, ¿no? Tienen clubs de proyectos de coding, cash flow meetup, self-development meetup, pero aquellos que quieren enfocarse únicamente en bienes raíces, entonces van a escribir la palabra real estate y miren todos los clubs que existen de acá en Orlando en real estate. Entonces, existe Old Town RIA, Real Estate Investor Alliance, Real Estate Investor Repair Estimates of Central Florida, Real Estate Investing Strategies 2017, y miren la cantidad de miembros. Tienen 677, 740, 370, 115 miembros en el Orlando Real Estate Investors, tienen Real Estate Investing Life, Orlando 100, o sea, tienen un sinfín de clubs para ustedes tener en donde escoger, ¿no? Y esto se puede hacer a nivel nacional, lo único que tienen que hacer es simplemente venir para acá y poner el zip code del área donde ustedes viven y escribir la palabra de real estate y ya automáticamente los lleva para aquellos clubs que les quedan en la cercanía, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta página porque, como les dije, es mucho más versátil que las otras dos. No solamente habla de real estate, sino que habla de cualquier tipo de interés que ustedes tengan. Por ejemplo, aquí hay una foto de la gente que, pues, son amantes de los perritos y les gustan reunirse y tener las mascotas jugando y hacer actividades con los perros y al mismo tiempo conocer gente, ¿no? Entonces, estas son cosas que ustedes pueden hacer de una manera que no solamente les ayude a ustedes conectarse con inversionistas, les ayude a ustedes construir ese equipo de poder, sino que al mismo tiempo pueden conocer personas que tienen otro tipo de interés y tener algo de comunidad con ustedes, ¿no? Y pasando a la página, dejé esta página de último. Esta es la página que se llama el National Real Estate Investors Association y esto es una página nacional, ¿no? Entonces, voy a venir acá y voy a traducir esta página. Esta, vamos a decir que es la página más completa de todas las que le he mostrado, ¿no? Porque es única y exclusivamente dedicada a bienes raíces, pero no estamos hablando de bienes raíces de un solo área o de unos cuantos estados. Esto es una página que está a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estado está, por ejemplo, esta página está aquí para proveer recursos, ¿no? Y como verán en la ventanilla, tiene una ventanilla donde abre acerca de la historia, del liderazgo de la compañía o de la organización, en este caso, algún tipo de afiliación para que usted encuentre en un grupo local. Los beneficios tienen, vamos a decir, una ventanilla donde habla de puras cuestiones de legislación, todas las leyes que se cambian o se actualizan. Entonces, si ustedes quieren saber qué está sucediendo con lo que es todo lo que tiene que ver con bienes raíces en el tema de las rentas, en el tema de Airbnb o lo que sea, todas esas noticias aparecen acá, ¿no? Entonces, para aquellos que están curiosos, vamos a venir aquí a la ventanilla que dice encuentre un grupo local y, como verán, ellos tienen una presencia nacional. Miren, tienen hasta un club en Hawái. Entonces, miren, todos estos grupos a nivel nacional. Aquí está la lista. Lo único que tienen que hacer es simplemente colocar la dirección o el código postal de ustedes y salen, mira, un sinfín. Como podrán ver acá, un listado de más de 10 ventanillas o de 10 páginas con listados de diferentes tipos de club que se encuentran a nivel nacional, ¿no? Para aquellos que están interesados en explorar la página de legislación, aquí tenemos esta ventanilla. Lo que vamos a hacer es que vamos a traducirlo en español. Nuevas reglas del depósito de seguridad en Cincinnati, zonas de oportunidad, Seller Finance Coalition, Media Releases, Real Estate Journal. Bueno, todo esto ustedes lo pueden traducir, ¿no? Aquellos que están interesados en ver las noticias. Entonces, tienen varios foros. Vamos a decir, tienen foros de inversiones. Y aquí está toda la página. Como les dije una vez más, ustedes simplemente pueden venir acá a hacer preguntas para aquellos que son miembros y para aquellos que necesitan una ayudita con el español. Utilicen el traductor de Google y miren toda esta información disponible para que ustedes puedan aprender y educarse más acerca del tema y al mismo tiempo socializar con otras personas que tienen las mismas ideas afines que ustedes y expandir ese grupo de poder. Si les está gustando el contenido que les estoy mostrando hasta ahora, no se los olvide darle like en el botoncito para ayudar que este canal siga subiendo en rango y hacer que esta información sea disponible para otras personas como ustedes que están buscando educarse en el tema. Así que los vuelvo a ver afuera. Y bueno, espero que hayan disfrutado de esa búsqueda. Sáquenle provecho. Ya como podrán ver, existen muchas, muchas opciones en términos de ese tipo de clubs de inversiones. Así sea que vivas en una ciudad grande o si vivas en un pueblo pequeño, hay opciones para ti y no la desaproveches. Si te da un poquito de pena conversar con la gente al principio, simplemente llégate y te sientas en la parte de atrás y observa un poco la dinámica, cómo la gente interactúa entre ellos. Y poco a poco vas conociendo a la gente, vas familiarizándote con quién es quién y sin tú pensarlo dos veces, ya eventualmente te vas a empezar a socializar con ese tipo de personas, a conversar con ellos y vas expandiendo ese mar de conocimiento que está disponible para ti. Y mientras te tengo aquí, no se te olvide chequear este episodio que escogí única y exclusivamente para ti, la cual te va a ayudar a complementar todo lo que aprendiste en este episodio de acá. Así que sin más que decir, te me cuidas, un besito y cheito. Bye.